Té de jengibre con limón para desintoxicar el cuerpo. En la medicina verde la raíz de jengibre es muy utilizada por su versatilidad. Entre sus propiedades más populares están la capacidad de promover la eliminación de gases intestinales, la relajación del tracto intestinal y el alivio de procesos inflamatorios en el organismo. Pero hay otro beneficio del jengibre que no debes desaprovechar, y es su efecto desintoxicante. Por eso hoy vamos a hablarte de un remedio o infusión a base de jengibre para promover la liberación de toxinas fuera de tu cuerpo. Para incrementar los resultados estaremos incluyendo otro ingrediente estrella, el limón. Al igual que el jengibre, el limón es una fuente rica en antioxidantes que inhibe la inflamación, fortalece el sistema inmune y ayuda a desintoxicar. Comencemos viendo los ingredientes. Necesitarás 2 pulgadas o 5 centímetros de raíz de jengibre, 4 tazas o 1 litro de agua, 2 cucharadas o 30 milímetros de jugo de limón recién exprimido y 1 o 2 cucharaditas de miel. La preparación es muy sencilla. Pica la raíz de jengibre y colócala en agua recién hervida, durante al menos 20 minutos para que la infusión adquiera todos los ingredientes activos. Después agrega el jugo de limón, la miel y revuelve bien. Bebe inmediatamente la primera taza. Puedes beber el resto del té a lo largo del día para mantener activado tu mecanismo de desintoxicación. Descarga gratuitamente nuestro libro Botica Vegetal, para conocer las increíbles propiedades de los vegetales que ayudan a curar múltiples enfermedades. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com ¡Gracias! ¡Gracias!